El Congreso tuvo la oportunidad a través del acompañamiento de la diputada Yolanda, la presidenta del Congreso y su servidora, en el sentido de fortalecer algunos trabajos. Derivado de la visita de ayer, se harán foros al interior para poder legislar juntos. Hoy, precisamente, el Congreso tiene como lema, legislando juntos. Y va a ser, precisamente, uno de los retos, regresar, pero hacer mesas de trabajo de manera interinstitucional y poder revisar los marcos normativos que puedan fortalecer al funcionamiento, a la operatividad, pero también a los mismos procedimientos a los cuales están sujetos las personas privadas de su libertad. El trabajo del Congreso es también ser próximos y hoy vamos a tener este canal de comunicación. Pero, de igual manera, el trabajo legislativo va a ser más sustantivo cuando también escuchemos a quienes van dirigidas las reformas. Creo que hoy, el Congreso, además de ser próximo, tendremos normas que realmente impacten, pero, sobre todo, tener esa oportunidad de trabajar con mujeres, especialmente en esta situación, vamos a fortalecer definitivamente la atención, va a ser más integral, y creo que hoy, de manera institucional, abordaremos estos temas.